¿Qué es el sistema de reforma laboral? Que ya se ha aplicado en Grecia, que viene arrodillando a los pueblos. Bueno, hoy encontró una férrea resistencia en los trabajadores de España. Así que desde acá nuestro apoyo y nuestra solidaridad por este gran paro que según tenemos informaciones ha sido altamente exitoso allí.